Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este viernes, en este fin de semana, ya casi nos llegamos al sábado y pues bueno mis chicas, como las deje sin video miércoles y jueves, pues hoy les traigo a regalar este diseñito más de salón para todas aquellas que están empezando aquí en el mundo de las uñas, pues puedan tener opciones de diseños fáciles y los que puedan empezar a realizar ustedes mismas o para ofrecérselos a sus clientas y bueno en esta ocasión vamos a hacer unas uñas entre nude, rose gold y vamos a estar encapsulando alguna decoración más adelante te lo van a estar viendo, la verdad quédense ver hasta el final porque este diseño me salió súper súper bonito esperando que les guste y pues bueno, aquí como pueden ver estamos aplicando la última perlita en la uña del dedo meñique en casi área de punta y la estamos difuminando solamente hacia punta, tratando de ir nivelando o pincelando muy bien esos laterales para evitar los engrosamientos de las uñas o que se nos pongan anchas chicas y así pues pierdan la forma después aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo tipo un fileteado, vamos a estar aplicando el acrílico rose gold este acrílico es de la marca fantasy y aquí más adelantito se los voy a estar mostrando pero bueno, aquí lo vamos a estar aplicando así como si fuera un fileteado hacia un solo lateral vamos a estar quitando residuos o excesos del acrílico que no quisiéramos tener y después vamos a estar aplicando una perlita más de este color que es un café light o un café bajito de la marca de fantasy también, también como les digo ahorita más adelantito pues les muestro lo que son los productos que yo estuve utilizando aquí en el video como ya saben todas las que me conocen, las que ya tienen rato siguiéndome aquí en el canal siguiendo los videos que no se los pierden, esas fieles seguidoras que siempre me están comentando tan bellos comentarios bonitos y todo eso pues yo trabajo aquí en los videos con un pincel número 12 que es el de Believe pero también súper recomendado el de Frida Kahlo por si se lo quieren comprar que es un número 8 entonces pues ahí está el datillo chicas por si lo quieren conseguir cualquiera de estos dos les va a funcionar súper súper genial porque están bien padres y bueno aquí en el dedo índice lo que vamos a estar aplicando es el color bajito este café bajito perdón desde área de cutícula hacia área de punta tratando de aplicarlo y pincelarlo muy bien el acrílico recuerden que cuando estamos utilizando un acrílico de color solamente es tipo esmaltar chicas no hay que aplicar mucha cantidad solamente que el color nos quede bien cubrido que nos quede bien parejo para evitar engrosar demasiado la uña y así estar limando mucho mucho menos entonces ya aquí una vez aplicado lo que es ese acrílico aquí en la uña de acento que es la uña anular vamos a estar aplicando unos acetatos que estos acetatos la verdad son como tipo holográficos o tipo tornasoleados no sé muy bien pero vean están súper súper bonitos estos acetatos estuvieron muy de moda y yo creo que hasta la fecha están ahorita de moda puesto que si los he visto en instagram he visto que utilizan mucho este tipo de decoración ya ven que ahora volvió todo lo de encapsulado pues yo fui y me compré estos acetatitos son como unos rombitos o diferentes figuritas no sé cómo les digo o sea cómo decirles qué figura es porque no tienen así como una figura en sí entonces vamos a ir aplicándolo con acrílico cristal este acrílico cristal que estoy utilizando es el de la marca elegance neos o neos elegance esta marca está aquí en mi ciudad y es donde yo compro lo que es el acrílico y muchas veces el monómero también me gusta bastante de ahí y pues bueno también estamos trabajando con el monómero valga la redundancia del misma marca elegance y pues bueno chicas aquí solamente estamos aplicando poco a poco acrílico cristal y así nos vamos a ir acompletando lo que es esta uña llenándola de acetatos muy bien aquí yo los voy poniendo a la y se va pero después con el pincel le voy dando formita o los voy acomodando mucho mejor para que la uña quede muy bien cubierta y así nos quede un diseño mucho mejor ya después de haberlos acomodado aquí vamos a empezar a encapsular esta uña con una perla grande en la zona de peralte y nos la vamos a llevar de lado a lado cubriendo bien la uña y después la vamos a difuminar ligeramente hacia área de punta para que nuestro encapsulado nos quede lo más parejo posible que la uña nos quede muy bien cubierta y que la decoración no quede por fuera porque si no es el momento de estar limando pues nos la vamos a llevar entonces ya aquí por último vamos a aplicar una perla más grandecita en el área de cutícula recuerden ayudarse de la gravedad chicas siempre voltear su dedito hacia la mesa para que el acrílico les corra hacia punta y nunca les corra hacia piel y si en caso de que les llegue a tocar piel pues hay que retirar el residuo para evitar lo que son los levantamientos aquí solamente pincelo muy bien lo que es la uña y después me paso a encapsular la uña del dedo índice que de igual manera lo hago de área de peralte hacia área de punta pero si ustedes ven yo me llevo la perlita de acrílico hacia los lados hacia ambos lados y después difumino es difuminar chicas no es arrastrar para difuminar hay que utilizar lo que es el cuerpo del pincel y para arrastrarla con la punta del pincel como lo vamos a estar haciendo aquí en esta aplicación vean como presiono la perla en el área de cutícula para sellarla muy bien y después con el cuerpo del pincel yo me la voy arrastrando o la voy difuminando más bien perdón hacia área de punta ya una vez terminado de esto pues ya limé y pulí aquí aquí les voy a enseñar lo que son los acrílicos que estuvimos utilizando ese es el rosa de... ahí dice no lo alcanzo a leer muy bien chicas porque el video está al revés y es... no al revés el video sino que las tapas las puse al revés entonces pues se me fue la onda chicas y perdónenme este es un brown es un café pues bajito es el número 61 de Fantasy Neo sirve para tercera dimensión como para la aplicación también y estos son los acetatos que yo estuve aplicando la verdad están súper bonitos se los súper recomiendo si en caso de que lleguen a encontrar pues decoración tipo de esta compren las chicas todavía está muy de temporada y yo creo que le va a seguir en tiempo de frío y todo porque da muchos efectos así ese acetato como efecto de hielo y todo eso y bueno aquí con un... con este... con un liner de cerdas medianas y con gel de construcción este gel de construcción no me acuerdo qué marca es chicas la verdad este... lo tengo ahí pero no sé qué marca es no me acuerdo muy bien la marca entonces pues es gel de construcción bueno ustedes pueden utilizar el DMC o el cualquiera que ustedes puedan encontrar esto es para pegar la cristalería súper mejor para que los cristales luzcan y se queden por el tiempo que traigan el set ustedes aplicado este yo les aseguro que cuando lo peguen con gel de construcción construcción perdón no se les van a caer los cristales los cristales les van a durar muchísimo este... háganlo y verán y después me cuentan cómo les fue la verdad yo sé que no se les van a caer porque es como si quedaran encapsulados se me figura a mí pues y bueno lo que estamos haciendo es aplicar cristales en forma o en línea diagonal en esta uña tal y cual lo hice en la uña del dedo pulgar que más adelantito ustedes lo van a estar viendo y pues bueno ya solamente vamos a estar aplicando lo que son estos cristales muy bien... adhiriéndolos muy bien con este gel de construcción como les digo si ustedes los aplican de esta manera les van a durar los cristales hasta el día que se quiten lo que son las uñas o se hagan el retoque recuerden chicas que las uñas o los retoques de uñas se hacen cada 15 días máximo 3 semanas así que si ustedes no quieren que sus uñas se les dañen se les estropeen háganse retoques y al mes retírenselas y aplíquense otras aunque... o si no tienen dinero pues nomás retírenselas pero no se dejen las uñas más del mes porque el acrílico va haciendo... o sea te vas lastimando las uñas conforme va haciendo el crecimiento pues en cada tirón que te des o machucón o no se y bueno aquí estamos dándole finalizado lo que es este diseño con este gel que es el gel de colorí y pues bueno ya que llegaron hasta este punto hasta este momento te invito a que te suscribas a este canal que compartas estos videos en tus redes sociales y que me dejes un comentario que quieres ver aquí en el canal este... que... que te gustaría ver y si te gustó este diseño que le quitarías o que le pondrías también te invito a que le des un like si te gustó el diseño y pues igual que lo compartas y me sigas por Instagram si gustas ahí en la descripción del video estará lo que es el link a mi página le picas y te lleva directamente ahí al Instagram si no tienes Instagram pues hazte uno no sé qué estás esperando y por allá nos vemos también así que por allá les comparto de repente les comparto las fotitos chicas porque de repente no me salen las tomas de las fotos entonces no me gusta compartir algo que no me gusta ni a mí entonces pues ahí está el datillo si te quieres seguirme por Instagram sígueme y por allá nos estaremos viendo también ya después de haber finalizado lo que son estas uñas solamente así va a quedar no decoré otro dedo con cristales solamente el anul el medio el del medio perdón y el pulgar y les muestro el resultado final recuerden echarse aceite de cutícula chicas después de cada set que hagan o que se hagan ustedes mismas hagan échense aceite de cutícula para hidratar esa zona ya que cuando hacemos las uñas acrílicas siempre les queda muy reseca lo que es la zona de cutícula pues ya sea por el polvito o por los mismos químicos o por decir que tocamos con el pincel tocamos lo que es el área de cutícula a veces entonces pues échense aceite de cutícula chicas está muy baratito no cuesta mucho así que pues bueno ahí está el dato y ese es el resultado final chicas vean como lucen estas uñas super bonitas elegantes y a la vez son muy muy llevaderas son unas uñas muy neutro tienen colores muy neutro así que combinan con todo y si lo recrean me lo pueden compartir por instagram o me pueden hacer hashtag como divoneos oficial en instagram y bueno pues que más me queda decirle ya las invité que se suscribieran ya les dije que le dieran like compartan si comparten con eso me ayudan bastante yo les voy a estar subiendo mucho más videos así que deben de compartir entonces pues ya me los voy a acabar este videito estas uñas son las que así me quedaron me gustaron bastante me gustó mucho la decoración como es que luce la verdad está todo muy chévere muy bonito así que pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez